¡Participa! ¡La urna está abierta! Saludamos a Miriam Acevedo en Bogotá. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Buenas noches. Buenas noches, señor ministro. Mi pregunta es... Ese 5% de IVA que se va a facturar en los concentrados para los avicultores ¿qué incidencia va a tener en el producto terminado? ¿Es un mayor valor del costo del producto? ¿Y en qué nos va a beneficiar a los pequeños avicultores? Muy bien. Esa es una muy buena pregunta porque también al comienzo de esta reforma tributaria se especuló y se hizo un poco de alarmismo con la idea de que el precio del huevo y del pollo en Colombia va a subir 10, 20%. Eso no es cierto. ¿Qué pasa? Se reduce el IVA sobre estos insumos. Pensemos, por ejemplo, en los alimentos concentrados. Se reduce al 5%. Pero como el producto final, el huevo o el pollo, están exentos, el avicultor no tiene contra qué descontar ese IVA del 5% pagado sobre el concentrado. Entonces, lo que va a hacer es ir a la DIAN a pedir una devolución. Una devolución. Los avicultores se quejan de que esas devoluciones se demoran mucho tiempo. Entonces, ¿qué figura estamos ofreciendo en la reforma? La posibilidad también de que puedan utilizar ese IVA pagado sobre los insumos para descontarlo de otros impuestos que tengan que pagar. Entonces, al final, no va a subir el precio del huevo, no va a subir el precio del pollo. Por el contrario, le bajamos el IVA a los insumos de la industria avícola. El producto final se mantiene exento, es decir, sin impuesto. Y esto, para el consumidor final, se debe traducir en que la situación no cambia. De manera que esta es una buena noticia para todos los consumidores y para los empresarios del sector avícola colombiano.